Desde ayer hay paro de colectivos, ¿qué puede decir al respecto? Hoy yo pedí ya una audiencia en el Ministerio de Trabajo para que haya una conciliación, al margen de lo que yo estoy trabajando para ver si tanto desde el Ministerio de Transporte se puede llevar adelante los pagos que reclaman las empresas, pero si no, lo que yo no puedo permitir que siga pasando es que los rehenes siguen siendo los marplatenses y los turistas, de una situación no deseada, que te avisan de un momento para otro que va a haber un paro como el de ayer, y esto lo que te genera es una complicación de la cual yo no puedo compartir bajo ningún punto de vista sin entrar a discutir el reclamo. Lo que no puede pasar es que los rehenes de esta situación sean los marplatenses y los turistas. En este caso, desde el viernes, que la UTA viene avisando que si para el día lunes no había ningún tipo de solución, iban a hacer paro, ¿no se pudo diagramar con las empresas algún sistema de emergencia? Lo que pasa es que eso tiene que ver con una falta de respuesta que tienen los subsidios por parte de la provincia. De hecho, los subsidios los venimos discutiendo hace rato y tiene que ver por una mala administración de los subsidios en Cava y Amba con relación al interior. Esta situación no es una situación de marra plata, es una situación de distintas ciudades en la Argentina, de distintas provincias incluso, y esto tiene que ver por una falta de pago de subsidios, y todos pensábamos que eso se iba a corregir. Ahora, lo que no puede pasar, te repito, es esta situación de dejar de rehenes a los marplatenses que salen del laburo o los turistas que vienen por un rato a nuestra ciudad. ¿Se tiene esperado que hoy se levante el paro? Yo estoy trabajando permanentemente para eso, por un lado con un pedido de audiencia para la conciliación obligatoria, y por otro lado comunicándome con el Ministerio de Transporte para ver de qué manera se puede efectuar algún tipo de pago, aunque sea parcial, para que eso tenga que ver con lo que están pidiendo los trabajadores y que dejen de tener a los rehenes, a los marplatenses y a los turistas. Desde ayer ya se está trabajando para generar las multas a las empresas que no cumplieron el recorrido.